Hola, ¿cómo están? Él es Francisco, una mascota de peluche que tiene mi hijo Gabriel y es fiel lector de todos los cuentos que yo estoy utilizando para leerles a ustedes Ahora vamos a leer un cuento que se llama Cuando el elefante camina Vamos a ver Cuando un elefante camina Los elefantes siempre caminan, ¿cierto? Cuando el elefante camina y ahí se ve la figura del elefante que está caminando Muy bien ¿Qué dice ahí? Asusta al oso ¡Perfecto! Cuando el elefante camina entonces asusta al oso A ver si ustedes pueden ayudarme a leer acá Cuando el oso sale corriendo A ver, ¿qué es lo que pasa cuando el oso sale corriendo? Asusta al cocodrilo Es como una cadena de sustos ¡Guau! Todos se están asustando Después, aquí dice Cuando el cocodrilo se lanza al agua para ponerse a salvo Ahí se está lanzando el cocodrilo ¿A quién va a asustar? A ver Asusta al jabalí Y el jabalí está ahí Se iba a tirar al agua Y se asustó Se asustó mucho Cuando el jabalí corre a buscar refugio Vamos a ver a quién asusta El jabalí que corrió A salvarse porque se asustó ¿Cierto? ¿Qué dice ahí? Asusta a la señora mapache El jabalí entonces asustó a la señora mapache con su guagua Con un mapachito chicochito Después Cuando la señora mapache sale a correr con su bebé Para salvarse del susto que le dieron Ahí está Dejó el coche botado ahí Lo tomó en pupa En brazos En patas Y se lo llevó ¿A quién asustará? ¿Me podrán leer ahí, chicos? A ver Asusta al... ¡Perfecto! ¿Quién fue? ¿Quién me dijo, ratoncito? Ay, escríbanme Quiero saber el nombre de la persona que dijo ratoncito ¿Ve? La mapache entonces asustó al ratoncito Y el ratoncito estaba elevando un volantín Ahora que estamos en septiembre Mes de la chilenidad aquí en Santiago de Chile Se elevan muchos volantines Se asustó tanto el ratoncito Que se le enredó el volantín en el árbol Y cuando el ratoncito Huye atemorizado A que no adivinan ¿Quién siente miedo de él? ¡Guau! ¿Quién sentirá miedo de él? ¿Me pueden ayudar? El... ¡Perfecto! ¡Muy bien! El elefante Entonces Ahí está el ratoncito Corriendo Y el elefante Asustado Por lo tanto Empieza la cadena nuevamente De sustos Ratoncito Elefante Oso Cocodrilo Mapache Muy bien Colorín colorado Este cuento se ha acabado Y aquí lo que dice Es lo siguiente Dice Cuando el elefante camina Asusta al oso sin querer Entonces El oso sale corriendo Y espanta al cocodrilo Que lleno de miedo Se lanza al agua Para ponerse a salvo ¡Chao, chao! ¡Que les vaya bien!